Hay un árbol aquí, caído en la carretera, que conduce entre San Pedro de Insayán y Tlacamama. Ya se le dio aviso a la autoridad municipal de San Pedro de Insayán, pero nada más vinieron a tomar votos los policías y hasta ahorita no se ha visto nada de protección civil que venga a solucionar este problema. Es la vía principal que conduce San Pedro de Insayán y Tlacamama hacia Filetepa Nacional. Así que se le recomienda a los que pasan en esta carretera que tomen precaución porque es un árbol muy grande y apenas están cortando los señores el árbol para liberar la carretera. Pero le vuelvo a repetir, la autoridad de San Pedro de Insayán no ha hecho nada sobre ese asunto. Pero eso sí, para comprar votos, ahí sí andan gastando dinero a los cabrón, pero en ese tipo de situación nadie dice nada. No hay muchas gracias.